Más de quinientos habitantes del estado Cogedes podrían quedar incomunicados por las malas condiciones en las que se encuentra el principal puente de la zona. Héctor González se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. Adelante Héctor, buenas tardes, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente nos encontramos en el sector Altos de Palambra, donde los vecinos de la zona denuncian una situación de desgaste de la vialidad, que desde el año dos mil veintiuno, tal como mostraremos a continuación, por la crecida del río y por la fuerza de las lluvias, empezó a erosionar. El cerro ha ido cediendo y esto podría dejar incomunicados a cerca de quinientas personas de los sectores El Picure, Solano, Maraquita, una zona con vocación agrícola. Vamos a compartir con ustedes el testimonio de uno de los habitantes de la zona que nos explicaba, entre otras cosas, todo lo que tiene que ver con el riesgo que corren acá en la zona. Aquí pasan unidades de transporte con más de cinco mil, seis mil kilos, donde hay gandolas, donde hay carros de cuatro o cinco ejes, y ya está siendo demasiado difícil. ¿Por qué? Porque ya ha cedido demasiado nuestra carretera. Vamos a quedar incomunicados. Es importante destacar que toda esta zona es de alta vocación turística, por lo que tendrá mucho tráfico en la Semana Santa. Por lo tanto, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades con competencia. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios desde el Estado Cogedes. Muchísimas gracias, Héctor.